Buena mierda, usted es un mojón y usted es otro mojón, coño. Quito el celular de mierda ese, quítelo. Momento, momento. Y dame el nombre suyo, coño. Dame el nombre suyo, coño. Usted no sabe con quién se mete. Deme el nombre suyo, buena mierda. Deme el nombre suyo, déjemelo. Deme el nombre suyo. Mantengan a la distancia. Mantengan a usted conmigo. La falta de respeto, coño, del celular. Pero ¿qué le pasa? Coño, buena mierda. Usted no está mierda. Que no se meta conmigo. Quito el celular, eh. Quito el celular, coño. Quito. A mí no me empuje. No me empuje. ¿Por qué me está empujando? No me empuje. No, usted está grabando. Sí, claro. Usted está abusando. Usted está abusando. Un momento, un momento. Usted es un abusador. Buena mierda, coño. Buena mierda. Ya va. Ya está bien, ya. Ya está bien, ya está bien. Buena mierda. Ya está bien. Siga grabando. Mojón, que grabe todo. Yo quiero el nombre. Ya mantenga la distancia. Mantenga la distancia. Deme el nombre suyo. Mantenga la distancia, ya. Deme el nombre suyo. Deme el nombre suyo. ¿Qué es lo que voy a montar, coño? Deme el nombre de los dos. Par de mojones, coño. Lábales la puta. Par de mojones. Si vi, mierda. Buena mierda, si vi, mierda usted. Buena mierda. Usted no sabe con qué se está metiendo. Y me va a dar el nombre. Ya, ya, yo se lo voy a dar. Yo se lo voy a dar. ¿Usted lo quiere? Yo me lo voy a dar. Permítame, entonces. Igual donde pertenece. Central, 903. Matarillo, usted me está confiando, comando. Yo no lo voy a grabar, ¿o qué? Central, 903, con media X. Lo confió, lo confió en el revés. Central, 903, con media X. Tenemos una actitud aquí con un señor que dice que es sobre el señor ministro. Y lo estamos grabando aquí con la actitud que quiere venirme. Y dice, comprueba, dice que él quiere, que quiere el nombre. Pero ya usted sabe el tapón y el asunto que hizo acá. ¿M up? ¿Que te hace, compañero? Habla con usted, que es el primo, hermano. Habla, coño. Buenas mierdas, la actitud suya. Cojones, coño. Cojones, coño. Cojones, coño. Cojones. sí pero hay que manejarse caballero y usted está haciendo para atrás de la parada